Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un foco LED de 50W. Vamos a necesitar una bandeja de acero inusitable, un LED de 50W, en este caso de 32V, un disipador de un procesador de un ordenador, un transformador de una impresora, en este caso nos da los 32V y también nos entrega 16V. En el conector, con la pestaña mirando hacia arriba, tendríamos que conectar el negativo al centro y el positivo al lado izquierdo, para obtener los 32V. Desmontamos el ventilador del disipador, que no nos va a hacer falta. Lo presentamos en la bandeja, en este caso el transformador va a ir abajo y el LED en la parte de arriba. Tomamos medidas del LED para pasarlos a la bandeja. En mi caso, tenía un trozo de acero inusitable, que le he dado la forma de la mitad de la bandeja, para tapar el transformador y que quede un poquito más estético. También lo podéis hacer con aluminio. Con un taladro haremos los agujeros para unirlo a la bandeja mediante tornillos. Lo ponemos en la bandeja y lo hacemos a la parte de abajo. Después, donde hemos marcado la posición del LED, haremos unos agujeros en las cuatro esquinas y cortaremos con una dremel para hacer el hueco para el LED. Ponemos el LED y marcaremos los agujeros que los sujetarán a la bandeja y al disipador. Hacemos los agujeros. Marcamos el LED en el disipador y hacemos los agujeros. Después, ponemos pegamento térmico, en mi caso, para que pegue el LED al disipador. Vamos a poner el transformador en la bandeja y vamos a cortar el cable desolvente. En el lateral, vamos a hacer un agujero para pasar el cable que llegará a la corriente eléctrica. Con un polímetro vamos a comprobar el voltaje de los 32 voltios. El cable sobrante lo cortamos. Para la base le voy a poner un tornillo con torta que he cortado y he hecho un agujero. Pasamos el cable por el lateral y lo soldamos a la entrada de la fuente de 220 voltios. Después lo sellamos todo con silicona caliente. Lo ponemos, lo pegamos a la bandeja para que no se mueva. Y le ponemos una brida para que no se salva el cable. Después de ello, pasamos los cables por el agujero que hemos hecho en la bandeja. Y los soldamos al LED, respetando la polaridad, positivo y negativo. Ponemos unos trocitos de cinta aislante para que no haga contacto con la bandeja. Y ya podemos atornillar el LED a la bandeja. Después vamos a poner el trocito de acero para que quede un poquito mejor. Y lo atornillamos a la bandeja. Y lo atornillamos a la bandeja. Y así nos ha quedado. En mi caso tenía un pie de una trill que voy a utilizar para ponerlo. Y bueno, pues así nos ha quedado. Todo así elimina. Da una luz bastante potente. Y la verdad que podemos moverlo para un lado y para otro. Y bajarlo y subirlo gracias al pie de atril. También podemos engancharlo en un trípode. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadme un me gusta. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Un saludo.